Sí, a mí me parece que es un discurso que tiene que ver con la situación actual de la economía, con una apuesta, digamos, en balance, y no con un discurso de apertura de sesiones donde tendría que haber dado muchísimas definiciones que no dio. Para mí, tal como dijimos en el bloque, se define más por lo que no dijo que por lo que dijo. No hablo de la industria argentina, no hablo de las pymes, no hablo de fenómenos como la devaluación, no hablo del desempleo, no hablo de los despidos, no hablo de tantas cosas que creo que son las preocupaciones que uno ve en la calle, o bueno, cuando yo estuve en Córdoba este fin de semana, la verdad, Córdoba, un distrito muy adverso en las elecciones, pero vinieron 20.000 personas a escucharme hablar de la economía, porque un poco, con excepciones como la del programa de ustedes, se ha armado una especie de cerrojo informativo donde la gente se entera solamente de, no sé, de cómo se vistió la primera dama, cosas por el estilo y todo anda bárbaro, cuando en realidad no es lo que está pasando, la devaluación. Yo también vi posiciones teóricas en economía del presidente Macri, que son no solo ultraortodoxos, sino que no sostiene nadie. Me parece que el discurso fue una provocación por un lado, fue violento, fue un discurso violento, eso lo puede ver todo el mundo, la contracara de un Macri que quería dialogar, sumar a todos los sectores, un discurso donde él mismo ha dicho cosas que son muy violentas, y parecía, bueno, en otro papel, pero yo lo vinculo a lo que quieren esconder, qué está pasando, por ejemplo, no vinculo a los precios con la devaluación. Yo me pregunto quién lo asesora en economía o en qué país vive, porque además los propios que están ahora en el gobierno y que fueron oposicionantes, durísima oposición, cuando ocurría cualquier deslizamiento del tipo de cambio en 2014, claramente toda la cuestión precios se atribuía al tipo de cambio. Hoy la Nación, Axel, perdón, el Cufre te saluda, hoy la Nación, el diario La Nación publica una nota del periodista Alfredo Sainz que dice, temor por un posible impacto en los precios, y dice que la escalada del dólar volvió a encender alarmas en los supermercados, porque dice que la devaluación justamente tiene un impacto fuerte sobre los precios, ¿no? Y Macri ayer atribuía la inflación a la herencia, pero bueno, el diario La Nación hoy está diciendo que es por la devaluación, ¿no? Ya Macri ni la Nación se ve, porque sí, es inocultable. Si devaluan 64%, hoy el dólar además se ha generado una incertidumbre con respecto a las peores cosas que pueden pasar también, ¿no? Generar incertidumbre acerca de si la autoridad va a fijar un tipo de cambio. Como empezaron diciendo que era el mercado, y en la campaña, me acuerdo, todavía suenan las palabras también de un Macri actualmente, diciéndole a Scioli, yo no voy a devaluar, Daniel, es mentira. Estábamos adelante de un balotage, digamos. Así que diciendo eso, después devaluando 64%, diciendo que lo va a fijar el mercado, ahora el Banco Central ya perdiendo, creo que en intervenciones al mercado también ha perdido como 750 millones de dólares ya, y no ha podido tratar de frenarlo un poco antes, pero está bien, digamos, el tema es que no se le están dando las cuestiones de liquidación, los 15.000 millones que iban a venir, que dijo Prangay, se están acercando de nuevo al Fondo Monetario Internacional, ya está circulando que van a pedirle créditos al Fondo Monetario Internacional. Yo digo, primero, yo creo que hay un montón de cosas, así como este discurso fue un poco sorprendente para un presidente que vino a decir que tenemos que reconciliarnos los argentinos, va al Congreso claramente, sin hacerse cargo de nada, echarle la culpa de todos los males que están produciendo, porque el tarifazo también va a pegar en los bolsillos, echarle la oposición. Pero también, me parece que, sinceramente, yo lo suelo llamar una estafa electoral, porque Macri dijo que no iba a devaluar, dijo que nadie iba a pagar ganancias, a los únicos que le está cumpliendo por ahora es a los grupos más ricos y poderosos, a los grandes exportadores. Bueno, eso es lo que... Eso es lo que justamente el propio gobierno ha percibido de una última encuesta que les llegó Julio Aurelio, que la población está percibiendo que solamente las medidas que se han tomado benefician a los grupos más ricos, a los más concentrados, y no a la sociedad. Digo que eso también se está percibiendo. Gato, leí esa nota que dice que el gobierno está preocupado porque la gente percibe que gobiernan para los ricos. Entonces, yo me imagino como han trabajado en la campaña con un equipo de comunicación, ahora han creado una especie de secretaría tipo Orwell, que se llama del discurso, una cosa así, pensando cómo hacer con el discurso, con los gestos, con las fotos, con las operaciones mediáticas, cambiar esta percepción. Ahora, si Macri quiere que no sea percibido como que gobierne para los ricos, que deje de gobernar para los ricos. Es un consejo mejor que el que le puede dar a Durán Barba, que gobierne para los 40 millones de argentinos.